¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué? Mi gente bonita ya saben que mi nombre es Héctor Leal y a bailar chingao ¡Ay! Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal Vlog Y arriba el norte chingao ¡Ay! Pues bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video acá por la camioneta ¿Y de qué hay que hablar hoy o qué? Pues como vengo manejando me puse a pensar Hay muchas canciones que realmente disfrutas más cuando estás manejando No sé si a ustedes les pasa, a mí sí Y recuerdo que antes leía muchos comentarios de que ese pinche norteño debe de escuchar puras cumbias Debe de escuchar pura pinche música de banda Debe de ser bien buchón, refiriéndose a mí Y la verdad es que no, gente bonita Ya hice el tag de mis 20 canciones y se dieron cuenta que son muy pocas Las canciones que escucho, así como que de banda y todo eso Pero bueno, en el video de hoy te voy a enseñar varias de las canciones que yo disfruto mucho Cuando vengo manejando, porque las canto Porque uso mi batería imaginaria pero siempre agarrando el volante, aunque sea con la pierna Miren, miren, oh sí Entonces pues básicamente te voy a poner varias canciones que me gustan mucho Que escucho en la actualidad También para que me conozcas un poquito más Y pues veas qué música es la que escucho Qué es lo que me gusta Qué es lo que ahorita En agosto del 2017 Mes de mi cumpleaños El mes más chingón Es la música que estoy escuchando Comenzando con esta canción de Katy Perry Witness Que yo creo que la canción de Witness Es mi canción favorita del momento Esta canción me encanta Y pues está bien chingona Esa canción me encanta para escucharla mientras entraron al gimnasio Me estoy bañando En cualquier momento Esa canción me encanta Porque me relaja tanto la voz de Katy Perry Me encanta Otra canción que me gusta mucho cuando vengo manejando Se llama Steel Burn Del grupo Counterparts Desde que empieza wey Yo como baterista digo Ah está mamalona wey Otra canción que me gusta mucho de ellos Es la canción Tragedy Hoy no más perro Hoy no más El pinche cambio de Tutupá Me encanta ir Otra canción de las que me gustan de madre Es la canción Toothbrush De Dan Esa canción me da mucha risa El coro Porque estoy seguro Que todas las personas Que somos fanáticos de esta canción Hacemos la misma cara Cuando estamos cantando el coro Y no me digan que no Cuando tratamos de hacer la voz bien finita como él Todos hacemos esta cara Chingo mi madre si no Ahí va Ahí va Ahí ¿A poco no chinga? ¿A poco no? Pero bueno Otra de las canciones que me gustan mucho Al momento de que estoy manejando Pónteme De Jen Morel Pinche Rolón Bueno ya Hago mucho pedo Otra de las canciones que estoy disfrutando mucho Gente bonita cuando vengo manejando Es la canción de mi chiquito bebé papi J Balvin Mi gente Hoy no más perro Hoy no más Súbele a esa madre Súbele Súbele La rompiste hermano Bien cabrón con esta canción Pero bien mega cabrón Papi en verdad Y a tu zar Otra de las canciones que disfruto un chingo Gente bonita Al momento de que vengo manejando Shape Up De State Champs Una más Uy gente bonita Esta no puede faltar Pinche rolón Somos dos De Bomba Estéreo En radio Radio Hectoriano Otra canción que me gusta mucho Y que disfruto demasiado Cuando vengo manejando Es la canción del grupo Nineteen Seventy Five La canción Sex También de 1975 Nineteen Seventy Five Chocolate Esto es Radio Hectoriano Ese pinche rolón está compadre No Precioso Hermoso Majestuoso Chinga la madre Gente bonita Cambiando radicalmente El género musical La canción de los relampaguitos Del norte Que se llama Comprendí tu pena Hoy no más Hoy no más Hoy no más Ese pinche jiribilla Hoy no más Sabes que anda bien pedo Cuando Empiezas con el acordeón Como dice Dicen todos Que es puro interés El amor Que me brindas A mí No te ofendas Mi vida Por eso Que Diosito Nos quiso reunir Ay, 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 ay Apentosa Y ráscale mi chif Hoy no más Hoy no más Oh, me encanta Me encanta Hoy, hoy Oh, oh Jari Pele No puta madre Chinita la pinche piel Cabrones Eso es lo que hace Una buena música Cabrón Bueno gente bonita Acabo de hacer cambio De camioneta Estamos aquí En la fila Para McAllen Y hay un chingo De fila Entonces terminemos Este video La canción de Goodbye De Rufio Es una de las canciones Más rápidas Que me sea en batería Y una de mis canciones Favoritas Y me encanta Escucharla Cuando vengo manejando Escúchenla Es hermosa Oiga más Oiga más Es un pinche rolón Gente bonita Sin duda alguna A los que les guste El punk rock Que es una canción Que tienen que escuchar A huevo Otra de mis canciones Favoritas Es Champagne For celebrating The May Day Parade May Day Parade Es uno de mis grupos Favoritos Aparte cuando yo tocaba En mi grupo The Final Stretch En McAllen, Texas Compartí escenario Con ellos Tres veces Entonces Para mi Ellos son un grupo Muy especial Porque aparte De haber compartido escenario Es un grupo Que me gusta mucho Y esta canción Me encanta escucharla Me encanta cantarla Y más cuando vengo Manejando O estoy en la regadera Esta es otra de mis canciones Favoritas Cuando vengo manejando Cuando estoy en el gym Me llena de energía Es la canción Enigma De Slumberjack Esta canción Tiene un segundo drop Que también está cabroncísimo Quiero que escuchen Esto por favor Exciten sus oídos Conmigo en estos momentos Otra de mis canciones Favoritas En estos momentos Y aprovecho Para promocionarla Es una de las canciones Que va a salir Próximamente En mi nuevo disco Que esta canción Aún no le he puesto nombre Pero Me encanta ¡Suscríbete al canal! Estén pendientes Porque próximamente Va a salir esta canción Que es de bonita Les repito Es de un servidor Y pues otra de las canciones Que me encanta Para estar manejando Gente bonita Que ya llevamos un chingo Pero pues No hay pedo Gente bonita Porque para eso Estamos aquí Para mostrarles La música Que a mí me gusta Escuchar cuando voy manejando Esta canción Es de Mike Cervelo Y se llama Smack De esta canción Me encanta el drop Es algo tan rico Lleno de energía Tan lleno de punk No hombre pero Pero espérate El segundo drop De esta canción Te cagas Ahí va Ay pendejo La quise Ay pendejo La quise Ay pendejo La quise Caliente Cuando escuchas Te perreo Ella es tan bonita Por ahí La solita Con esa cinturita Bailando Esa canción Hace que tire chorros Por los chamorros Verdad de Dios Que si La canción De Naughty Boy Que se llama Running En donde canta Piyonz Me relaja el ritmo La melodía La voz de Biyonz Y es que escucha Wey Esa es una frase Que se me quedo muy marcada La primera vez Que escuché esta canción If I lose myself I lose it all Si me pierdo a mi mismo Ya perdí todo Para tenerlo todo Simplemente tienes que Encontrarte a ti mismo Y ya Todo lo demás Sale solito Y ya por último Mi gente bonita La última canción Tiene que ser algo Muy especial Si porque por último Tiene que ser un pinche rolón La canción que les tenga Que recomendar Uy 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 Pinche rolón Y muchos a lo mejor Me van a decir Pinche Joto Por la canción Que voy a decir La verdad es que Me gusta mucho One Direction La canción De Night Changes Me gusta mucho Para cantarla Me encanta mucho Esa canción Me gusta lo que dice Esta va a ser La última canción De este video Changes Everything That you've ever Dreamed of Disappearing When you wake up But there's nothing To be afraid of Even when the night Changes You will never Change Me and you Y gente bonita Con eso nos despedimos en el video de hoy Dime tú en los comentarios cuál es la música que te gusta Escuchar a ti cuando manejas Y pues si te gustó este video dale like por favor Dale a favoritos Compártelo en tu Facebook, en tu Twitter, en tu Whatsapp En tu Instagram, en todas tus redes sociales Y suscríbanse al botoncito de acá abajo Donde dice suscribirse o en la esquinita de acá También donde va a salir mi cara al final del video Gente bonita Ya se abrieron las inscripciones para el torneo De pesca que va a ser el 9 de septiembre En el Sugar Lake Va a ser torneo de orilla, va a haber buena bolsa En efectivo para los ganadores Aquí abajo en la descripción te voy a dejar un link Para que vayas a ver todas las bases del torneo También por aquí por la pantalla te dejo mis códigos De Uber y Uber Eats para que vayas Y los uses porque mi código de Uber Que es sectoriano te regala 3 viajes gratis de 50 pesos Y mi código en Uber Eats que es LEAL Eats te regala 150 pesos de promoción en tu primer pedido Y pues bueno gente bonita Gracias a todos por estar aquí Los amo con todo mi corazón Así que cuídense mucho mi gente bonita Que Diosito me los bendiga Les deseo el mejor de los éxitos Y pues ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y recuerden que la única persona que te puede detener A cumplir tus objetivos Eres tú mismo Bye Échenle ganas Las amo Bye Bye Si te Levels Bye 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 Gracias por ver el video.